La venganza de Frank Grimes Volvió loco a ese tipo, pero yo sé que pasó después de eso Es lo que se supone que pasaría antes de que lleguen los créditos No estoy hablando del capítulo del hijo de Grimes No, es otra cosa Después de leer eso me entró la curiosidad y me puse a buscar en internet algo sobre alguna venganza de Grimes Grave error, estuve como una hora buscando algo Pero todo era con respecto al capítulo o al capítulo del hijo de Grimes O también páginas con cosas nada que ver Pero llegando a la última página de los resultados Justo el último resultado decía Capítulo secreto de los Simpsons La venganza de Frank Grimes Por grave error llegué y entré a la página Toda era de color negro y los bordes de la página y el fondo estaban llenos de cuadrados Esos que se supone que te aparecen cuando entras a una página con letras en otro idioma que tu computador no reconoce Pero estos eran de color rojo intenso La página tenía un reproductor en medio nada más Reproduje el vídeo todo era normal hasta que la intro llegó al chiste del sofá Habían dos ataudes y March y Homero cayeron muertos en cada ataúd Luego aparecieron Bart, Lisa y Maggie con ropa para un funeral y tenían una expresión muy triste Mientras sonaba una música tétrica como al estilo de una canción de cuna Después apareció el televisor pero este estaba maltratado Con la pantalla rota y solo reproducía estática De repente una voz grave y profunda dijo La venganza de Frank Grimes El capítulo empezó donde Grimes murió Él tenía una expresión que reflejaba tristeza y horror y su cuerpo se encontraba casi rojo El señor Burns se acercó a Grimes y dijo Pedazo de mierda nunca puedes hacer una cagada bien Ahora que alguno de ustedes bastardos de mierda se lleve a esta perra Después Lenny y Carl se llevaron el cuerpo Yo me quedé sorprendido además de que en la serie nunca dicen groserías Pero seguí viendo el capítulo Homero se fue a su auto y comenzó a conducir Por casi 10 minutos la escena solo era Homero conduciendo con una expresión triste y vacía Con un fondo negro por las ventanas La imagen se distorsionaba poco a poco mientras se escuchaban sonidos como gritos La siguiente escena era igual a la que estaba en televisión El funeral de Grimes No tenía idea de que sería la peor parte Llegué a la escena donde todos se reían Y en vez de que aparecieran los créditos se hizo una toma a la tau de Grimes Mientras se escuchaban gritos y golpes provenientes de él Todos estaban aterrados y de repente el ataúd se rompió y Grimes salió y gritó Homero hijo de puta, tú no mereces vivir Grimes tenía toda la piel de color verde musgo Tenía los dientes afilados Se le podían ver las entrañas y le faltaba un ojo Después de gritar se lanzó sobre Homero Y destrozándole el abdomen le sacó sus tripas y se las comía Y las lanzaba por todas partes March se fue encima de Grimes para quitarlo Pero Grimes la pone contra el suelo y la estrangula ferozmente Hasta romperle el cuello En ese momento sonó un ruido como si se rompiera una tabla gruesa Después de eso el reverendo alegría se acerca a Grimes con la biblia Tratando de hacerle algo Pero Grimes empuja al reverendo sobre su ataúd y lo cierra sobre su cabeza Rompiéndole el cuello al reverendo De nuevo produciendo el mismo sonido que March Todos salen corriendo mientras Grimes golpea de Bart Lisa y Maggie después este desaparece y los tres niños Simpson ven horrorizados Lo que queda de sus padres El capítulo termina